Bueno, estamos en plena temporada de verano, playa, pileta, colonia, y el tema para el Dr. Esnier es pediculosis. ¿Cómo atacarla? Buen día, doctor. Sí, buen día. Buen día, ¿cómo están? Sí, y justamente como el agua clorada no mata a los piojos, este es un momento donde generalmente nos relajamos, porque decimos que los piojos afectan a los chicos en la época donde están en la escuela, pero con las piletas y con la arena, los piojos se pueden contagiar. Este es un tema de mucho menos complejidad que lo del clavo en el corazón, pero no es por eso menos importante. Vamos a ver, ¿a quién afecta la pediculosis? Generalmente afecta a los chicos y más que nada a las mujeres, no tanto a los hombres más grandes por el pH del cuero cabelludo y esto nos previene de la infectación por piojos. ¿Por qué pican? Porque los piojos son hematófagos, se alimentan de sangre. Al picar en el cuero cabelludo, para alimentarse de sangre, inyectan con la saliva una sustancia que nos produce picazón. Y ahí es donde los chicos se rascan, donde los adultos también nos podemos rascar y nos podemos sobreinfectar. Y este es el peligro de la picadura de los piojos, la sobreinfección. ¿Y cómo se contagian? Es un mito que los piojos saltan. Los piojos se contagian por contacto estrecho, de cabeza a cabeza, o en las piletas de natación, en los areneros, en las colchonetas, en la escuela. La prevención. Antes de hablar de la prevención, quiero que preparen lo siguiente. En una solución, mitad de agua y mitad de vinagre blanco. Mitad de agua, mitad de vinagre blanco y ahí vemos cómo seguimos y qué es lo que hacemos con esto. Por un lado, vamos a usar el peine fino para remover los piojos. Esta es la mejor forma de prevención. Todos los días, día por medio o a lo sumo cada tres días, pasar el peine fino. Abundante shampoo, pasar el peine fino para remover los piojos. Luego, de pasar el peine fino con la solución que yo les expliqué antes, mojamos bien el cuero cabelludo. Con eso lo que hacemos es despegar las liendres. Las liendres son los huevitos que ponen los piojos y los ponen bien cerquita del cuero cabelludo. Y por eso, los que están a más de 5 milímetros del cuero cabelludo ya están viejos. Estos no son los importantes. Los que están importantes son los que están bien, bien cerquita de la piel. Y lo que vamos a hacer es mojarlo con vinagre blanco, con eso despegamos las liendres y nuevamente pasamos el peine fino. Lavado y planchado de la ropa, porque queda en la ropa y en los gorros. Hay que lavarlo con agua bien caliente y plancharlo. Y no hay que olvidarse de hervir los peines. El peine fino, si podemos usar el peine de metal, muchísimo mejor. Y vamos a ver el tratamiento. Miren bien lo que dice acá. Insecticidas, nafta, querosén y productos veterinarios totalmente prohibidos. No se pueden usar en el ser humano, porque es muy, pero muy peligroso. Así que acuérdense, insecticidas, nafta, querosén y productos que se usan en los animales no se puede usar. Especialmente en los chicos. Si usted es adulto y lo quiere usar, allá usted. Pero con los chicos no hay que meterse con eso. Si vamos a hablar de los pediculicidas comerciales. Ninguno de estos previene la infestación por piojos. Ninguno los previene. Lo que hacen es matar los piojos. Pero yo voy a ponerle esto en la cabeza a mi hijo y al día siguiente él va a ir a la pileta y ahí se va a contagiar de nuevo piojos. Esto no significa que el producto no sirve. Significa que se contagió al día siguiente. Nada más. ¿Qué vamos a hacer los que me dice usted, yo no le quiero poner ningún producto de los comerciales porque le tengo miedo, porque es tóxico, porque no me alcanza la plata? Bien. Le voy a acercar una solución que es muy económica y que es muy inocua. No tiene efectos adversos. Hay que envaselinarle el pelo. Con cualquier tipo de vaselina, ya sea sólida o con aceite, lo que se hace es envaselinar el pelo, dejarlo bien grasoso, horrible. Pero esto es muy efectivo. Con esto los piojos se mueren ahogados. Y no es tóxico para el ser humano. Se mueren ahogados. Yo lo envaselino el pelo, lo dejo aproximadamente 6-8 horas con un gorro y luego con el peine fino remuevo todos los piojos. Mueren ahogados, salen los piojos y al día siguiente o el mismo día mucho shampoo para que después no le digan a su hijo que tiene el pelo aceitoso, nada más. Pero sí va a estar sin piojos. Esta es una solución muy sencilla y muy efectiva contra los piojos. No hay que dejarse estar porque al infectarse el cuero cabelludo se agrandan los ganglios que están acá atrás, los padres se asustan y los chicos están con la cabellera sucia. Así que hay que prevenir, no hay que relajarse en esta época del año. Los piojos siguen estando así como estuvieron en el transcurso de toda la humanidad. Gracias, Doc. Clarísimo. Y los productos naturales y caseros nunca fallan. Gracias. Hasta la semana que viene.